Buenos días, aunque bueno, buenas tardes ya porque son casi las 4 de la tarde y es lunes 26 de junio He acabado ahora de comer porque he estado grabando y editando una colaboración que tenía que enviar a validar hoy Y no, abajo está en el coche ahí, abajo de casa porque justo se le ha quedado dormida Olivia viniendo para acá He bajado la comida, el plato con la comida y todo que ya la tenía hecha y ha comido en el coche Y eso está ahí esperando a que se despierte Y nada, os pongo un poco en actualización porque ya ayer y el sábado prácticamente nos grabé mucho Y madre mía, los mosquitos que me han picado, o sea, heavy, estoy flipando ahora mismo Pero bueno, esta mañana tenía la ecografía del pecho que os conté en unos vlogs anteriores Que me la hago todos los años para revisar porque me detectaron un bultito hace ya un montón de años Y anualmente me hacen la revisión para ver que no ha cambiado de tamaño, ni de forma, ni nada Y nada, está todo genial, todo igual en ese sentido Mirad las picaduras que tengo de mosquitos, o sea, heavy, aquí tengo una, ¿vale? Pero es que mirad cómo se me ponen, ¿eh? Pero es que mirad aquí O sea, esto ¿Qué clase de picaduras esto, por favor? Es que tiene hasta punto blanco Horrible, de verdad Es la primera vez en mi vida que se me infectan así las picaduras de mosquitos O sea, no es la primera vez, o sea, a mí me pican siempre todos los mosquitos Y aparte me da una reacción increíble Normal se me ponen como moradas, con petequias rojas incluso, o sea, fatal O sea, me reacciona muchísimo Pero así, así, a este nivel O sea, que me hubiera salido como punto blanco de infección de pus Eso yo creo que no En fin, esto me picó en el cumpleaños de Adai De mi sobri Y que fue ahí como en una pinada Y madre mía, eso que luego me eché citronera Pero claro, me eché cuando ya me picaron Así que Voy a subir al extender las sabanas que había atendido Juanjo esta mañana Me voy a poder editar el vlog porque no os lo puedo subir ayer domingo Porque en cuanto suba Olivia ya de la sexta ya no voy a poder editar nada Entonces seguramente que me toque hacerlo esta noche cuando ya se duerma Y ya esta noche será muy tarde cuando acabe Así que seguramente que os lo tenga que subir mañana martes Este total look que llevo de crochet es de mango Y me lo puse para el cumpleaños de Adai Como no os grabé nada porque había más niños Y aparte pues es que llegué y estaba ya pues hablando con mi familia y todo el mundo No me acordé de grabar Y como me lo puse solamente para ese ratito Pues nada, a mí me apetecía ponérmelo también para Para Me iba a poner este chaleco vaquero Se ha atado con este short Pero claro Se me ve el bañador Porque no queda muy allá, ¿no? Voy a poner otra cosa de arriba Una camiseta quizá más cerrada Y ya está ¡Gracias! 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 bueno nos vamos a enviar unos paquetes de vintage como no que te amo que te amo ¡Vamos! ¡Vamos! Buenos días, ya estamos a jueves 29 de junio, creo que es, son las 11 y cuarto y acabamos de salir del cole de Olivia porque no sé si os lo había contado o no, pero en septiembre empezó a la escuela infantil, hemos ido a conocer a su tutora, a que nos conociera también a nosotros tres y nada, muy bien, la verdad que muy contentos y ahora vamos a aprovechar y vamos a ir a ver nuestra chocita para ver si vemos algo nuevo y ver cómo está, ya que estábamos cerquita, ya os contaré, nos han dado un poco de información sobre el material que necesitan, pues la mochila, los baberos, cositas así que tenemos que tener preparadas para cuando empiece el curso, tendremos también una reunión al principio del curso, pero bueno, si ya nos avisará a fines de agosto, nos ha dicho y nada, muy contentos, la verdad, una nueva etapa que, que bueno, que a la vez que estoy emocionada porque es como que creo que es un paso guay y que Olivia se lo va a pasar muy bien, también me da mucha, tengo sentimientos encontrados, porque sé que lo voy a pasar mal, yo creo que yo bastante peor que ella, hola Olivia, estamos poniendo gasolina y claro, tenemos que estar con el motor apagado y estamos muriendo de calor y luego ya nos iremos a casa, que yo tengo que también grabar algunas cosillas, vamos a tratar de curra, y bueno, hay que darle de comer y echarse la siesta. Bueno, después fui a un centro comercial a recoger un pack de Zara, de las rebajas que hice, fui a comprar también a Olivia la mochila ya para el cole, que estaba rebajada y ya tenía fichada de antes, así que súper guay. Fui a comprar unas cosillas en Mercadona que nos hacían falta, me acabo de comer una magdalena de estas de chocolate que me flipan, o sea, las amo, Olivia está conduciendo, ¿cómo no? Nada, ya nos vamos a ir a casa, he comprado unas cucharas preciosas de metacrilato de colores en Zara Home, son de temporada, no son de rebaja, pero son súper súper bonitas, luego también os las enseño, no, ya no sé si hoy o mañana, porque es que hoy ya no hay luz y entonces prefiero a mejor mañana con luz enseñaroslo todo bien. Hemos ido a la chocita, que nos lo he dicho, y hay novedades, han puesto ya las ventanas de la habitación de abajo, del despacho y del vestidor de todos los alosados, así que muy guay, la verdad, ver ahí ya dos ventanas puestas. Ah, y las placas solares también están puestas, que cada dosado lleva dos placas solares. Buenos días de viernes, estamos a 30 de junio, estoy grabando el haul de lo que me pedí en rebajas en Zara por TikTok, así que tenéis el enlace de mi perfil de TikTok en la cajita de descripción, que para las que no lo sepáis podéis entrar y verlo aunque no tengáis cuenta de TikTok, lo que, que no pasa nada, así que no hace falta que os hagáis una cuenta para verlo y esta es una de las cosas que es un mono, muy cómodo, muy fresquito. ¿Cómo está la comida? Bueno, vais a flipar con lo que me acaba de pasar, ¿vale? Nada, Olivia ha comido, la he puesto a dormir y yo siempre pues eso, me acuesto con ella porque se duerme con la teta y tal, la siesta y pues ya a veces me quedo un poco traspuesta, ¿no? Lo normal de estar ahí tumbada a oscuras. Total, que he oído como un ruido de pisadas típico de las chanclas por el pasillo y me he girado al pasillo y he visto una sombra y yo he pensado, a lo mejor ha venido Juanjo, que me extraña porque hoy trabajaba todo el día, pero yo que sé, eh, miro para allá porque está la cámara de Olivia y quiero estar vigilando. Entonces eso, digo, bueno, yo que sé, a lo mejor ha venido algo y entonces yo he dicho Juanjo, no me ha contestado nadie, pero digo, bueno, a lo mejor ya se ha ido en plan de que nos ha visto que estamos como dormidas, se ha asomado y se ha ido al salón. Total, que a los pocos minutos la casualidad de que Olivia ha dejado de mamar porque se había quedado frita, he salido, he puesto la cámara y aunque dentro de mí, como estaba segura de que era Juanjo y a lo mejor estaba ahí escondido dándome un susto, tenía un poco de miedo. Entonces lo único que había en la habitación que podía salir un poco como defensa era la jeringuilla del suero que lleva la aguja. Y me he salido con la jeringuilla del suero con la aguja. He empezado a buscar por todas partes, por todas las habitaciones, he mirado por la ducha detrás de las puertas, en los armarios, en todos sitios y no había nadie. Me he quedado rayada, he empezado a llamar a Juanjo por el móvil, a ver si está escondido y he empezado a escuchar el móvil o la vibración o lo que sea. Esperad que me están llamando un repartidor que es el que me tiene que traer la cama y ya lo digo. Me acaban de decir que el martes que viene por la mañana me mostraré la cama, así que qué guay. Y bueno, eso os sigo contando. Entonces total, que empecé a llamar a Juanjo, no me cogía el teléfono y he llamado al restaurante, a Feds y nada, estaba allí en efecto. O sea, estaba cocinando, tal. Y entonces le he contado toda la movida y digo, tío, es que estoy súper rayada porque he mirado en todos sitios, ¿vale? Y no hay nadie. O sea, me lo tengo que a lo mejor haber imaginado de esto de que estaba medio frita y yo dentro de mí pensaba que estaba despierta. No lo sé. Porque es evidente que no hay nadie, pero ya como que estaba con la mosca detrás de la oreja porque, no sé, es que para mí ha sido que tenía en mi cabeza de que era Juanjo, ¿entiendes? O sea, que lo he visto y que lo he escuchado. O sea, es que he escuchado el ruido de las chanclas. Entonces, bueno, he mirado más veces. O sea, he mirado por todas partes. O sea, por todas partes que os podéis imaginar, he mirado. Y no hay nada. O sea, definitivamente me lo tengo que haber imaginado. Pero, ¿sabéis? Esa sensación de inseguridad de que lo pensáis y os da como un vuelco el corazón y se os pone como un vértigo en la boca del estómago. Pues así. Así estoy yo todo el rato. O sea, ahora mismo, desde que me ha pasado eso, lo único que quiero es irme de casa. Pero claro, está justamente dormida Olivia y no puedo. Y es como que encima, por eso estoy como intranquila, todo el rato mirando la cámara, que no vean nada, ningún movimiento ni nada. Que es como mi momento de relax y de comer y de tranquilamente, pero no puedo descansar. O sea, no puedo estar tranquila porque tengo como esa sensación todo el rato de que se está moviendo. De inseguridad. Pero bueno, no sé. Es que claro, me he rayado porque nunca me había pasado esto. O sea, nunca me había pasado que dormida o medio dormida haya visto algo como tan claro que yo pensara que estaba despierta. O sea, no sé, dejando en comentarios si a vosotros os ha pasado alguna vez esto y vuestra anécdota. Porque yo ahora mismo estoy un poco como en shock. O sea, evidentemente no hay nadie. Entonces ha tenido que ser una imaginación de estar somnolienta, pero dentro de mí ha sido real. No sé, es una cosa súper rara. Y claro, yo quiero que descanse, evidentemente, y que duerma. Yo también a la descansar, que acabo de terminar de comer. Pero a la vez estoy como deseando que se despierte e irnos. La tarde nos vamos a ir a un centro comercial. He dicho a mi madre también que si se quería venir y así la vemos. Que no la hemos visto en toda la semana. Y tengo que devolver. Porque quiero ir a devolver todas las cosas que me pedí en rebajas en Zara. Que os he hecho un haul, por cierto. Si os lo he dicho, no os lo he grabado así. Por eso, que no me quedó nada al final. Lo voy a devolver todo. Y dos pantalones de Olivia. Bueno, Olivia se ha despertado. Ya estamos listas. Este es el look que me he puesto yo. Este vestido que es de H&M. Que me lo cogí hace ya un par de meses, pero no lo había estrenado todavía. Sí, las gafitas de mami. Y estas sandalias doradas que son de Cezanne. Y Olivia va guapísima toda de Zara. A completo, además. Voy a coger su merienda. Me voy para el galagia por el coche. Y allí ya he quedado con mi madre. Y también se va a unir mi amiga Vicky. Así que... Hoy tarde de chicas. Bueno, me voy a la playita un rato yo sola. Me voy a un jolito por Olivia por ahí. Y a ver si descanso un poquito. Desconecto, pero necesito. Bueno, me voy pitando porque llego tarde. He quedado con mis amigas para ir al piso de mi amiga Esther, que bueno, se está mudando ahora. Y a su pisito nuevo. Y nada, este es el look que he elegido. Este vestido que es de esfera. Que me encanta. Los colores, la forma, todo. Este bolsito que no sé, lo compré creo que en Granada o Marruecos, no me acuerdo. Y las ándalas de pool. Aquí se ve mucho mejor el look. Me encanta el espejo que tiene mi amiga Esther en el portal. Mientras espero el ascensor. Mirad qué guay el piso de mi amiga Esther. La bola disimulada. La bola disimulada. No pasa nada, Gloria. Tú puedes actuar con naturalidad. Ahí está Gloria leyendo. No, pero el sofá está muy guay. Tiene un montón de luz Aquí está la tele Me encanta Bueno, ya he llegado a casa Voy a ver si el día se ha dormido Que son las 9 Así que bueno, yo creo que si no he estado dormida Estará pronto Que Juanjo, lo último que me ha dicho es que estaba cenando Y estaba todavía un poco activa Y nada, que espero que os haya gustado mucho este vlog Que nos vemos la semana que viene Y un besito muy fuerte Chau Chau